Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en Licoflame y estamos aquí para traer una partida con 3 super Vamos a ver que tal está esta partida de momento, el 100 que está FK, así que si esto sigue por un minuto pues va a ser remake Pero bueno, vamos a ver que es lo que sale chavales, vamos a jugar con 3 como estoy diciendo Estamos en platino 3, platino 2, platino 1, por ahí andamos, también hay alguien que está en diamante 5 Esta es una cuenta que bueno, voy jugando de vez en cuando Y de hecho me ha dicho Tomás de jugar, que ya lo he traído alguna vez al canal, ese Draven de 14 años Que tanta gente dijo, hostia, Draven de 14 años está jugando muy bien para la edad que tiene y tal Pues sí, la verdad es que tiene bastante futuro, un chaval que a su edad ya haya pillado Master alguna vez Es increíble la verdad, así que nada, me ha dicho de jugar alguna partida, le he dicho que vale Obviamente en la SMUR porque en la main ya sabéis que yo no juego con duos Así que nada, vamos a ver que es lo que nos sale en esta partida Tengo ganas de jugar y ver que es lo que se cuece Obviamente traer una partida con 3 que dure por lo menos 30 minutos, tío Porque siempre que juego una partida con 3 las partidas no duran nada y eso no me gusta, tío No me gusta absolutamente nada Ok, me he pillado ese hit de torre, no sé muy bien por qué Vale, eso es un buen hook, ok, le pilla y fuera Vale, eh, cuidado Guau, estamos en la B, eh Tiene prender, vale Vale, 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 estamos bien, estamos bien, estamos bien Perfecto Vale, eso por ahí Eso por ahí Vale, viene Vale, lo pillamos Ostras, me ha pillado a mí Me va a matar, eh, me va a matar el Tamkenz Vale, me va a matar el Tamkenz Oye, ni tan mal supongo A ver, nos hemos llevado primera sangre Nos hemos llevado primera sangre No está mal por haber sido un gankeo y tal Sí que es verdad que Si el Shaco, por ejemplo, hubiese tenido flash en vez del prender Nos hubiesen matado casi seguro Pero bueno, está bien, está bien Vamos a tener lo positivo, ¿vale? Vamos a pensar positivo Nos hemos llevado una aquí, nos hemos llevado de hecho la primera sangre Así que ni tan mal Una lástima que le haya metido el prender el Tamkenz al Draven Porque luego no ha podido tradear nada Cuando el Tamkenz me ha comido a mí No ha podido tradear absolutamente nada Y ahí sé que se ha notado muchísimo Porque si no lo hubiese metido el prender Y hubiese sido un exhaust Ya os digo yo que hubiésemos ganado por mucho más Un 2 por 0 Un 3 por 1 Algo del estilo hubiese pasado, ¿vale? Pero bueno, ni tan mal Está bien, tío Ha sido unos buenos trades El Erral había tirado la E para adelante Así que sí o sí me voy a tirar yo también Así que... Ok Ok, ok Vale, vamos con el protector, ¿eh? Supongo que ya lo habréis visto Vamos con protector Llevamos revestimiento de huesos Llevamos también cristálida Y inquebrantable Y por parte de las runas secundarias Vamos con... Vamos con las moneditas O sea, con las galletitas Y vamos también con la perspicacia cósmica Que nos viene muy bien, tío Para 45% CDR con 3 nos viene genial Madre mía, me está pingueando Oh, qué buen hook ese Vale Vale Lo matamos, ¿eh? Creo Vale, ha tirado flash Perfecto Vale, 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 vale Está bien, está bien, está bien De momento estoy metiendo muy buenos ganchos La verdad Estoy metiendo muy, muy, muy buenos ganchos No tiene... Bueno, no sé dónde está el shako Eso de primeras Vale Fucking tamkenche, tío Es que nos han puesto uno en frente Que es complicado, tío Bond no summoners Bond no tienen summoners, amigos Si viene nuestro amigo Twitch Para hacer el countergang Nos vendría súper bien Porque estoy seguro que va a venir ahora El shako Así que si viene Estaría bastante bien Voy a pillarle, tío A ver si viene Estaría guay Vale, estamos en el 4 Voy a pillarme esto Vale, perfecto No tiene la Q ahora mismo El... El tamkenche Pero sí que tiene la W Así que si me voy para adelante No voy a poder hacer nada Debería de pillar al tamkenche Yo creo, ¿eh? Yo creo que debería ir a por el tamkenche Y no por el real Pero bueno Vale Quiero intentar pelear Pero es que como está el shako Nos vamos al suelo Entonces... Vale, está ahí el shako Vale, 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 vale Estamos siendo listos Estamos siendo bastante listos Vale, lo pillamos Vale, vale, vale Estamos siendo muy listos Esta partida Estamos jugando súper bien Estamos esperando todo el rato Porque sé que si me tira por el tamken Sé que el shako va a estar cerca Creo que nos van a estar campeando bastante Así que... Un mínimo, tío Un mínimo de inteligencia Siempre hay que tener Así que de momento Estamos jugando súper bien Estamos esperando y tal Y creo que está siendo Bastante decisivo eso Porque si hubiésemos jugado En forma... En forma yolo Y tirarnos a por el... A por el tamken Cuando podríamos y tal Creo que ese shako Nos hubiese matado, tío Creo que ese shako Ya nos hubiese matado Un par de veces Pero bueno Ni tan mal Vale, tengo flash en 70 El heal del dreven En cuanto viene 55 Vale El real que es lo que lleva 38 de farmeo Bueno, supongo que irá por la lágrima ahora Ha pillado la lágrima muy tarde Será minuto 7 Así que va a ser bastante tarde Y eso nos viene muy bien a nosotros En top lane matan Perfecto El Twitch que lleva 2-0 Así que eso es buenísimo Para nosotros De momento los hooks Están siendo buenísimos también Así que... Ni tan mal, tío Una partida Una partida Que empezamos bien En hooks Significa que... Vamos a reventar O sea, vamos a reventar Sin más Vale, de primera que me voy a pillar Creo que va a ser El... Hmm... Creo que va a ser Shurelias, tío Creo que va a ser Shurelias Eh... Vale Tenemos esto Voy a pillarme voltas de movilidad también Esta partida Tenemos 3 puntitos en la E Ya, perfecto Vale Voy a mirar si hay pink por esta parte Que a lo mejor está El Shaco está en top lane Cuidado, amigo ¿Hay pink? No, no hay pink Vale, quiero ir a por el Tampkins Quiero ir a por el Tampkins Vale Vale Tiene prender Vale, buenísima Muerto Vale, vale, vale Vale, estaba haciéndolo bien, tío Hay que ir a por el Tampkins de primeras Porque si vamos a por el real El Tampkins lo único que hace es meter gancho O sea, es meter la W, perdón Y ya está Entonces, mucho mejor así Vale Tengo yo el agro, amigo Vale, uno más Ya no quiero tanquear más Vale, buenas, chavales Buena, 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 buena Está bien, tío Bastante bien Sí, señor Vale Pues nada más, tío Estamos jugando contra gente buena O sea, quiero decir Estamos jugando contra diamantes 5 Platino 1 Así que Ni tan mal, chavales Lo que pasa es que Estamos reventando Estamos jugando súper Súper bien esta partida Y eso se nota también Eso se nota Vale Ok Está muerto Nice Good job Buenísima Ese real está fuera de la partida O sea, ese real está Más fuera Que no veas, tío Bueno, un campeón que Un campeón que es el real Contra Draven Que ya de primera Se hace counter Y encima Estás jugando O no te has podido Pillar a lágrima De primer ítem Porque te has muerto Es una liada, tío Es una liada bastante gorda Vale Vamos a ir a por esto Vamos a pillarnos Ojo de ascensión del tirón Vamos a compraros también Bueno, vamos a cambiarnos El trinket Y vamos para top lane Sion debería ser fácil Bueno, tenemos flash Sion tiene 1200 de vida Tiene un poquito de resistencias Un poquito de armadura Pero creo que debería ser fácil Para nosotros Porque vamos muy fedeados La verdad Las partidas que íbamos así Minuto 9 Simplemente tenemos que hacer swap Y punto, tío Y a ver qué es lo que podemos hacer Vale, Draven está yendo Vale Ok, perfecto Perfecto, perfecto Vale, pues Vamos a poner esto De momento los ganchos Están siendo Súper Súper decisivos, tío Vale Vamos a cambiar el pink Voy a poner el pink aquí Por si acaso viene el Shaco O lo que sea, ¿sabéis? Vale Shaco está en medio Larry puede estar en problemas Nada, no está en problemas Tiene ulti aparte Tiene el flash también No debería de suponer nada Ahora mismo Esta partida debería ser Bastante win ¡Qué lástima, tío! Es que siempre, siempre, siempre Que juego 3 Os lo digo de verdad, tío Hay un don Hay un don Para cuando juego 3 Que las partidas se ganan, tío O sea, se ganan en 10 minutos No sé por qué Bueno Sí que lo sé, ¿no? Pero Me entendéis, ¿no? Me entendéis Vale Otro gancho Vale Vale ¿Dónde vas, amigo? ¿Dónde vas, amigo? Tío Se te ha ido la olla Te has pasado de largo Te has pasado de largo, chaval Está bien Pues nada 2-1-5 por aquí ¿El Xen ha metido TP? No, no, no Ha metido ulti Vale ¿Me ha metido ulti a mí? Buah, tío, no lo sé Estoy un poco drogado, macho No sé si me ha metido ulti a mí O sea, le he tirado a otro Pero es que no lo recuerdo, básicamente No lo recuerdo Sin más Tiene 1.600 de oro Vamos a pillarnos Las almas que nos dejan por este lado Y nos iremos para base Está viniendo el Shaco Vale Lo pillo Buah No Vete de aquí Vete de aquí Buah, es que Qué pesado Pesado Vale, bien Ok No está mal, chavales No está mal Vale, pues Vamos a ir a por Shulelias Vamos a pillarnos A ver Shulelias Vale, tenemos esto Vamos a pillarnos lo de AP Perfecto Vamos a pillarnos un pink Que estaría bastante bien Y vámonos para medio Sí, yo creo que medio estaría bastante Bastante Buen call Creo que sería muy buen call ir a medio Más que nada porque Podemos tirar la torre No tienen wave clear como tal El único que tiene wave clear Entre comillas Es el real Y la verdad es que está tan Tan fuera de la partida Que no importa mucho No importa Para nada, mejor dicho Ok, la torre que la vamos a acabar tirando Se ha comprado un estandarte De mando de primeras, tío ¿En serio? Holy shit Estandarte de mando de primeras Eso Hmm Not bad, eh Not bad, not bad Me gusta como piensa Sí, señor Hombre, contra un Shen No le viene mal, pero Creo que es una liada Igualmente Creo que es una liada Bastante gorda Está viniendo el El otro Wow, menudo gancho, tú Menudo ganchito Vale, tiramos esto Por si acaso, ¿sabéis? Tira ulti, lo matas Oh Ha tirado mal la ulti Ok Vale Guarda aquí Guardeo aquí Y vamos para Vamos para esta zona A ver si puedo pillar el real Ah, qué lástima Qué lástima, qué lástima Está bien Está bien, tío Es un buen intento Vale, tú echas esta Nimbis Aquí al lado Pero bueno Esta partida No tienen mucho que hacer, tío ¿Qué me falta para esto? Me faltan 700 Me faltan 60 de oro Voy a esperarme Voy a esperarme Voy a esperarme Son dos minions Dos minions Porque me puedo vender también la poción reutilizable Y a partir de ahí Pues bastante gratis Vale Supongo que no creerán que estoy solo Así que no debería de tener miedo A la hora de farmear Vale, pues lo tenemos Al final no voy a vender la poción reutilizable Let's go Vámonos Tenemos ya el Surelias Perfecto Vamos con el Draven Supongo que en medio sería una buena idea No tengo flash Por si acaso Por si acaso se tira el Zed o algo del estilo Pero bueno Deberíamos estar bien igualmente Oh, si hubiese tirado la torre Me hubiese venido mejor, macho He forzado ahí muchísimo para tirar los minions Sí, voy a llegar bastante tarde Pero bueno Supongo que está bien también Vale, le salva No tiene ulti el Draven Vale, estoy llegando, amigos ¡Estoy llegando, amigos! Estoy aquí Vale Vale, buena Ah, quería ir a por el Real Pero... ¡Ostras! La vida de este, tú La vida de este, tú Madre mía Le ha rozado el pelillo El pelillo del culo Venga Ahí estamos Va a ser que no, tío Era demasiado, eh Era demasiado eso Era demasiado Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Que... No hay que forzar tanto No hay que forzar tanto, chavales ¿Cómo estamos? Minuto 15 Dios, ¿qué hace con... ¿Qué hace con tres espadas? ¿Qué hace con tres espadones? Tío, está troleando Está troleando Vale, vamos a pillar Promesa del caballero Estaría bien Sí, estaría bien Estaría bien Vale, pues vamos a esperarnos a eso Nos queda... Nos queda nada 10 de oro Y lo tenemos Así que... Nos esperamos del tirón Y vamos a ir a por la gema Gema antes que el chaleco Más que nada Porque así... Quiero... Quiero tener el 45% Cuanto antes, tío Una vez que tenga el 45% Estaremos bien Good to go Vale Pues seguimos ¿Tiene flash? No, no tiene flash Yo sé que tengo flash en 10 Tiene heal Perfecto Mirad la ball lane, tío 0-3-1-3 Bastante out, chavales Bastante out Vale, voy a perder un poco de vida Tengo ahí la planta al lado Así que... No debería de suponerme nada Vale Píralo Perfecto Voy a pillarme la plantita ¡Eh! Era mío Vale, vámonos Vamos para top Vamos para top Metemos el heraldo Y a ver qué hacemos A partir de ahí Podemos rushear algo, eh Yo creo Iba a tirarme Pero no es worth No le pillo, eh No le pillo Porque había mucha velocidad Había muchísima velocidad ahí Vale Cabezazo No sé dónde puede estar el Shaco Voy a tirar ahí un ping Pero... No tengo ni idea De dónde puede estar el Shaco Vale Nah, este muere Este muere, este muere Ahí está el Shaco, tío Ahí está el Shaco Me cago en todo Buah, están todos muertos, creo, eh Ya ves Están todos muertísimos Pues nada, GG No me he llevado asistencias No me he llevado asistencias Solo el Sion, tío Fuck Solo me he llevado la asistencia del Sion, tío Me cago en todo Porque... Está bien El Sion podría haberme tirado ulti, eh También También te lo digo Nah Happens, tío Soy un support, gente No, no nos ayudan No nos ayuda el equipo Dice Si te muere Pues mira, tío Muy bien, ¿sabes? Si me hubiese llevado ahí asistencia 3, 2, 12 Ah, mal No No van a hacer su render, no Va, inhibidor tirado Minuto 17 18, 5 Dios mío Eh... Ya digo En cuanto... Mira, pues mira Antes digo algo Y antes pasa Ya digo En cuanto a la vid Esto sería, ¿no? Pillamos botas de movilidad Para rushear Surelias Pillamos también un poquito de... Un poquito de armadura ahí Con la promesa de caballero Pero... No me van a dejar, ¿eh? Nunca No me van a dejar nunca Acabar las partidas, macho Es que... Ah Qué lástima, tío En fin GG, chavales Platino 2 Me han subido No está mal Espero que os haya gustado la partidita Ya digo El elo no es que sea malo Ni mucho menos Pero es que... Se rushea mucho, ¿no? Con... Con 3 Está bastante bien Eh... Cuando sabes jugar El campeón en sí Creo que... Si tienes un campe... Si tienes un jugador al lado Que también es agresivo Como tú Rusheas la... La partida, ¿no? Literalmente Así que no Espero si os haya gustado la partida Ya digo Me gustaría traer algún día Una partida con... Con 3 Que sea 20... 20-30 minutos Pero... Va a ser complicado, tío En fin Mañana más, chavales Recordad que siempre estoy en Twitch Estoy en los streams A las 4 o 5 de la tarde Más o menos Hora española Y poquito más, chavales Espero que os haya gustado la partida Nos vemos en la siguiente Un placer como siempre ¡Adiós!